Mariposas, agentes enviaron a Luis Antonio Acuña Frasquillo de 59 años de edad, residente de Magdalena, a una inspección secundaria en un sedán marca Ford, un K9, un perro adiestrado en detección de narcóticos, alertó sobre algo extraño en la cajuela, donde los oficiales descubrieron esto, 19 paquetes con marihuana, 182 kilos valuados en más de 200 mil dólares. Ahí está viendo usted las imágenes, simplemente así la cajuela los traía y el can, el perro, pues lógicamente detectó el olor.